Good morning, ok? Today you have review, homework year review, ok? Then the next lesson is... ¿Ya? Listo, y... Bien, aquí empezamos nuestra clasecita de hoy, ¿ya? Dice Simple Future Tense. Simple Future Tense. ¿Cómo trabajamos? El Future is Will, ¿ya? Algunas veces Shall, ¿ya? Pero generalmente es Will. Positive, que quiere decir oraciones afirmativas con Will, ok? Oraciones afirmativas con Will. I will go to Thailand. Negativos. I will not go to Thailand. Question. Pregunta. Will you go to Thailand? Muy bien, aquí. Sí. Ya, aquí. Dice. Utilizamos. El futuro es Will, ¿ya? Con Will. Y aquí ponemos el verbo. Pueden usar cualquier verbo. Ya, nosotros ya en el colegio habíamos tenido nuestro listado más de 200 verbos. Entonces hay que tenerlo a la mano, ¿yes? Estás acá. I will go to Thailand. ¿Ya? I will. Iré a Tailandia. Iré. ¿Ya? Cuando nos ponen aquí Subject plus Will or Shall, quiere decir que el sustantivo puede ser nombres, pueden ser pronombres. Y el verbo, el auxiliar Will, más el verbo en su base form, en su forma original, ¿ok? Cualquier verbo. ¿Listo? Luego, nos dice, nos dice que hay, esto está en positivo. Y es positivo. Y aquí tenemos en negativo. ¿Cuál hace negativo? Siempre va a ir Will con Not. Will, Not. ¿Ya? Y el verbo. Siempre va a estar el verbo que elegimos. Para hacer pregunta, primero ponemos Will. Eso se llama auxiliar, de future. Auxiliar de futuro. Will, que puede ser el sustantivo o subject. Puede ser you, puede ser un nombre, puede ser pronombre. ¿Entendido? Y el verbo que elegimos. ¿Ya? Y el verbo que elegimos. Aquí. ¿Se observa? ¿Sí o no? ¿Se observa? ¿Alguien? Yes. Muy bien. Aquí. En inglés. I will study. You will study. He will study. She will study. It will study. We will study. You will study. They will study. ¿Ya? Esto es la conjugación del verbo estudiar en futuro y en inglés. ¿Ya? Lo va, dice acá. Ah, practice in class and them at home. ¿Ya? Va a practicar en clase y luego en casa. Su español. Yo estudiaré. You will study. Tú estudiarás. He will study. Él estudiará. She will study. Ella estudiará. It will study. Esto estudiará. We will study. Nosotros estudiaremos. You will study. Ustedes estudiarán. They will study. Ellos estudiarán. ¿Ya? ¿Qué va? ¿Qué le voy a preguntar cuando yo, por ejemplo, le digo? La conjugación del verbo estudiar en futuro y en inglés. Y el alumno levanta la mano y pone, I will study. You will study. He will study. She will study. It will study. We will study. You will study. They will study. ¿Ya? Y si yo le pongo la conjugación del verbo hablar en inglés y en futuro, entonces aquí cambiará el verbo. Si fuera hablar, si fuera dormir, entonces va a estar atento. ¿Ok? Cuando yo hago su participación, le voy a dar un verbo y va a hacer su conjugación. Listo. Aquí. Aquí hay una pequeña lectura. Ustedes saben que ya en sexto grado entramos a comprehension. ¿Ya? Dice, what will future be? ¿Cuál será mi futuro? ¿Ya? Aquí nos pone, dice, Mrs. Train comes across a fortune teller on the street. Fortune teller. Es una conversación y dice, grasping her hand, let me tell you what your future be. ¿Ya? Dice, Mrs. Train, why not? Let's see. Fortune. You are young and ready. Very soon you'll meet a man. A very handsome man. I'll fall in love with you. Mrs. Train, oh, really? How interesting. Fortune teller. He'll marry you when you have known each other for six months. Mrs. Train, fascinating. Well, tell me more. Fortune teller. You have children and be very happy together. Mrs. Train, tremendous. Well, then thank you. Goodbye, fortune teller. What about my money? Mrs. Train, you'll get, you'll get it when you tell where I can find my wedding brain, which I have just lost. you see, I have been married for five years and already have two children. Es la primera lectura. ¿Qué van a hacer ahora los alumnos? Voy a hacer la segunda y tercera lectura y van a ir sacando en una hoja aparte o va copiando en el chat las palabras nuevas. ¿Ya? Palabras nuevas. ¿Qué es lo que va a hacer? Palabras nuevas. Para no olvidarnos, le pongo aquí. ¿Ya? New words. New words. Lo pregunto ahora. Va a estar atento. New words or vocabulario. Or vocabulario. ¿Sí? ¿Qué tiene ahí? ¿Sí? Solo vocabulario. Termino de exponer la clase y empiezo a preguntar. ¿Ok? Listo. Todo el mundo trabaja. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, para yo continuar, voy a hacer la segunda lectura y ustedes van sacando sus palabras nuevas. Mrs. Trent comes across a fortune trailer on the street. Fortune trailer. Grasping her hand. Let me tell you what your future be. Mrs. Trent. Why not? Let's see. Fortune. You are young and pretty. Very soon. Very soon you'll meet a man. A very handsome man. He'll fall in love with you. Mrs. Trent. Oh, really? How interesting. Fortune teller. How more when you know each other for six months. Mrs. Trent. Fascinating. Tell me more. Fortune teller. You have children and be very happy together. Mr. Mr. Trent. Tremendous. Well, damn. Thank you. Goodbye. Fortune teller. What about my money? Mrs. Trent. You'll get it when you tell where I can find my wedding ring which I have just lost. You see, I have been married for five years and already have two children. Okay? Yes. Tercera lectura. Mrs. Trent comes across a fortune teller on the street. Fortune teller grasping her hand. Let me tell you what your future will be. Mrs. Trent, why not? Let's see. Fortune, you are young and pretty. Very soon you'll meet man, a very handsome man. He'll fall in love with you. Mrs. Trent. Oh, really? How interesting. Fortune teller. He'll marry you when you have known each other for six months. Mrs. Trent. Fascinating. Tell me more. Fortune teller. You have children and be very happy together. Mrs. Trent. Tremendous. Well, then thank you. Goodbye, Fortune teller. What about my money? Mrs. Trent, you'll get it when you tell where I can find my wedding ring, which I have just lost. You see, I have been married for five years and already have two children. Okay? Yes. Listo. A la hora de su participación, quiero los vocabularios que ha sacado cada alumno. Yes. Next. Teacher. Eso es para contestar la siguiente clase lo haremos. Ahora vamos a nuestro repaso. Yes. Bien. Future. You must aquí. Aquí tenemos la participación de un alumno que lo tenía que hacer y él es Jessy, ¿verdad? Jessy. Sí, Missy. Muy bien, vamos. Iniciamos contigo, vamos. Yeah, Miss, voy a estar de mal con el We must We must work uniform, we must do our homework. La traducción es debemos usar un informe, debemos hacer la tarea. Yes. We must please into meal, sheesh, we mustn't run in day quarters, we mustn't eat shimming gun in day school. La traducción es no debemos escuchar música, no debemos correr por los pasillos, no debemos comer chicle en la escuela. Ahora, The Annie, el We must arrive and dining at school, we must read a lot of books and do our homework. Ahora, la traducción, debemos llegar a tiempo a la escuela, debemos leer muchos libros y hacer nuestra tarea. Annie, we mustn't smoke in day school. La traducción es no debemos fumar en la escuela. Ahora, The Alex, we must listen to all teachers in all school and we must be poly. Ahora, su traducción es debemos escuchar a nuestros maestros en nuestra escuela y debemos ser educados. Ahora, we mustn't think in day school and we mustn't swear. We mustn't be late in school and we mustn't sleep in class. We mustn't like stand to music in day school or in day corridos. La traducción es no debemos llegar tarde a la escuela y no debemos dormir en clase. No debemos escuchar música en el aula o en los pasillos. Ok. Ok, Jesse. Excelente. Very good. Bien. Ahora empezamos. Review de tareas. Ok. Miss. Ok, Jesse. Congratulations. You are the best student in this class. Ok. Eres el mejor alumno que has hecho una bonita tarea. Muy bien. Ahora, thank you, Jesse. Va a estar atento cuando alguien participa para que apoye. ¿Sí? Yes. 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 Ok. Thank you very much. A ver, Jason Smith. Jason Smith su audio. Jason Smith enciende su audio. Miren, no se se va a mi internet. No, si va a participar y el internet va a ayudarnos. ¿Sí? Muy bien. A ver, revisamos las tareas. Acá. bien. Solo esa tarea. Vamos, acá. Este cortito, vamos. You must stop here. Next. A ver conmigo. You must stop here. Repeat. You must stop here. You must send cross the street now. Vamos. You must cross the street now. Yes. Thank you very much. Buscamos otro amigo. Yo también quiero participar en mis presentes. A ver, Jonas. Jonas. Jonas, Santa Cruz. ¿Listo? Jonas, Santa Cruz, su audio. Vamos. Jonas. Jonas. Jonas, vamos. Jonas. Bueno, no está. No sé qué pasó. A ver aquí. Allison. Allison, su audio. Vamos. Lo pueden encender ustedes solos. Allison. Allison. Good morning. Good morning. Good morning. Va a participar, ¿ok? Hoy día debería tomar solo lecturas, pero vamos viendo cómo están avanzando, ¿sí? Aquí, vamos. Leemos. Allison. Allison. Next. A ver conmigo. She must be in bed because she has the flu. Jack must brush his teeth brush his teeth before going to bed. Before going to bed. Mustn't Peter mustn't sleep during the class. During the class. You mustn't smoke. Very good. Very good. Solo es repaso. Cuando toca participación, le va a tocar cualquiera, ¿ok? Alexander, Gustavo, vamos. Alexander. Alexander. Aquí, la primera lectura, vamos. Alexander. Alexander, good morning. Vamos. La primera lectura, hijo, vamos. A ver conmigo. Hi. Hi. Repito. Hi. Alexander. ¿Me puedo yo? Muy bien. No, no, no. Espera, Alexander, ¿sí? ¿No está? Teacher's audio creo que estaba logrado. Ah, ya. Entonces, va escribiendo el vocabulario de la última clase de hoy día en el chat, ¿ok? El que no tiene audio va escribiendo su vocabulario en el chat. Muy bien. A ver acá. ¿Quién sigue? A ver. Hola, my teacher. Muy bien. ¿Nidale? Yes. Vamos. ¿En inglés o español? No, no, no. Inglés. Lectura. Ok. Repaso ahora. Vamos. Ok. Hi, my name is Michael. I am 60 years old and I live in London. There are many rules in my school. We mustn't listen to music. We mustn't run in the corridors. We mustn't hit chewing gum in the school. But we must wear a uniform. I hate the school uniform. Another role that I don't like. We mustn't do our homework if we break the school rules. We have the tension. Hello, my name is Annie. I am 60 years online life in Houston, Texas. We must follow a lot of rules in our school. We mustn't smoke on the school and we mustn't take our smartphone to school. But nobody follows that rule. We mustn't, we must arrive on time at school. If we are late, the headmaster calls our parents and we have the tension. We must read a lot of books and do our homework. Thank you. Ok, Naidalee. ¿Quién sigue? A ver, levante la manito. Levante la manito, a ver. Andrea Paukar, vamos. Vamos. ¿Ya? ¿Meili? Muy bien, Meili, enciende tu audio. Meili. Listo, vamos. Lectura, vamos. Hey, me name is Alex. I'm 17 years old and alive in Paris. Where most listen to or teacher in our school and we moved be politic. We moved fifth in school and we moved as where we moved later in school and moved in class with moved listening to music in classroom or in coordinators. Both ways can list a music in their playbook. Ok, ahora, conmigo, ¿sí? Dice, hi. Hi. My name is Alex. My name is Alex. I am 16 years old. I am 17 years old. Otra vez. I am 17 years old. 17 years old. And I live in Paris. And leave Paris. We must listen to our teachers. We must listen to our We must listen to teachers. Ok. In our school. Yeah. In our school. In our school. And we must Yeah. And we mustn't work. Repite. And we must mustn't work. Listo? mustn't work. We mustn't be. We mustn't be. Late in school. Late in school. And we mustn't sleep. And we mustn't sleep. Vamos. Vamos. Repite. And we mustn't sleep in class. Repite. A ver, vamos. May Lee tomar su audio, ¿sí? Sí, a ver. ¿Quién más? Levanta la mano, vamos. Jimena, vamos. Jimena. ¿Quién? 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 Sí, vamos. Yeah. Hi, my name is Alex. I'm 16 years old and live in Paris. We must listen to our teacher in our school. And we must be poet, we mustn't fight in the school, and we mustn't swear. We mustn't be late in school, and with madam self in class. We mustn't listen to music in the classroom. Or in the corridor, but we can't listen to music in the playground. Very good. Excellent. Very good. Really? Thank you very much. Thank you. Thank you so much, teacher. Okay, Jimena. Otro niño. Vamos, levante la mano. Vamos. Listo. A ver. Alexander, Angie Romero, vamos, Angie, prende tu audicita, vamos. Listo. Ya, Miss. Ahora, sí, vamos, read. Solo lee, vamos. Miss, ¿en donde dice partido, en donde dice uno? Sí, vamos, lee todo esto, del uno al seis, from one to six. Vamos. You must help your parents at home. You must go to bed early. You mustn't watch TV. You must read a book. You must clean your room. You mustn't fly computer guns. Ok. No, no, no te vayas, espera el siguiente, ¿sí? Aquí. Future will. Solo lees los que están con letras negritas. Vamos. Ya. I will go to Thailand. I will not go to Thailand. Will go to Thailand. Very good. Excellent. 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 Thank you very much. Ok. Esté atenta, sí, esté atenta. A ver otro. Andrea Pauka, ya no. Andrea Pauka, su audio, vamos. Su audio, vamos. Listo. Good morning. Vamos aquí. Aquí. Conjugamos el verbo estudiar. Vamos. I will study. Yes. Yes. Vamos. Yo will study. He will study. She will study. It will study. Well, we will study. Yo will study. They will study. Y si te digo el verbo dormir. Dormir. Sleep. Vamos. I will sleep. Yo will sleep. He will sleep. 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 Vamos. Sigue. It will sleep. He will sleep. Yo will sleep. They will sleep. Okay. Thank you very much. Very good. Otro alumno. Vamos. Otro. No, teacher. Yo. Vamos. Levante la manito. ¿Listo? Enciende tu audio. Vamos. Jeremy, vamos. Enciende. Hace el siguiente, ¿sí? Y a su vocabulario. ¿Qué ha sacado de vocabulario? Vamos. El vocabulario. ¿Hizo o no hizo? Esa parte no la entendí tanto. Tienes que sacar palabras nuevas. Entonces va a participar con esto. ¿Sí? Aquí. El verbo ir. Go. Conjugamos en futuro y en inglés. El verbo go. I will go. You will go. I will go. You will go. He will go. She will go. It will go. We will go. You will go. They will go. Ahora, un verbo, un verbo más. El verbo leer, read. He will read. You will read. He will read. She will read. It will read. I will read. You will read. They will read. Yes. Excelente. Otro alumno. Ya saben que si se corta, esperan un poquito y vuelven a ingresar. Yes. A ver, ¿qué más? Diego Vera, vamos. ¿Listo? Diego Vera. Yes. Sí. Vamos. Aquí va a conjugar el verbo. A ver, ya. Primero repasamos con study. Vamos. I will study. You will study. He will study. She will study. It will study. We will study. You will study. They will study. Ya. Ahora, el verbo hablar, speak. No jugamos en futuro. Vamos. I will speak. You will speak. He will speak. She will speak. It will speak. We will speak. You will study. They will speak. Very good. Ahora, uno más. Uno más. El verbo comer. Eat. Vamos. I will eat. You will eat. He will eat. She will eat. It will eat. We will eat. You will eat. They will eat. Very good. Excelente. Otro alumno más. A ver. Otro. ¿Qué más? Levanta la manito. Ay, Antichia. Angie Romero. Muy bien. Vamos. Enciende tu audio. Ok, mis. A ver. ¿Has hecho el vocabulario de clase? Yes. Sí, mis. Pero no me dio mucho tiempo para hacer todo. Ya. Lo que tengas. Vamos. Es muy importante eso. Vamos. Solo vocabulario. Que el reading lo tomo después. Vamos. Vocabulario. Lee tu listado. Vamos. No importa. Vamos. Lee lo que tienes. Ok. Future. Futuro. Fortune comes. Galletas de la oportunidad. Qué buena suerte. Qué mala suerte. Luz. Perder. Feint. Encontrar. Mike. Nacer un nuevo amigo. Tomorrow. Mañana. Tum pronto. Healthy. Sana. Vitamines. Vitaminas. Arranjas. Hermes. Hermes. Carrots. Zanahorias. Eches. Ojos. Energy. Energía. Rice. Arroz. Cereas. Cereas. Macaroni. Macaroni. Baitpan. Filtro. Lairos. Singular. Laiters. Letters. During. Durante. Smoked. Fumar. Baiter. Antes de. School. Escuela. Classroom. Aula. Música. Playground. Patio de recreo. That's all? Yes? Eso es todo? Excellent Angie. Excellent. Bien. Si se corta, vuelve a ingresar solo el que no ha podido hacer su repaso de tareas. Si? Estamos en repaso de tareas. Todos tienen que enviar. Una vez que yo termine. Que se corta. Que se corta. Que se corta. Que se corta. Que se corta.